Para clientes que pagan a ver es a través del banco de Chubut, la línea de crédito tiene un límite máximo, también depende de la calificación y la capacidad de pago que tenga cada cliente o empresa, dentro de la nómina de empleados que pagan a través de nuestro banco. Esa línea de crédito tiene una tasa de interés del 24% fija y es pagadera en 6 cuotas mensuales, o sea, pagadera a 180 días. Bien, es una herramienta de asistencia para esta situación económica específica. Efectivamente, para eso se creó la línea y está recién habilitada, así que específicamente por este momento crítico que están viviendo no solamente las PIME, sino también los comerciantes, pero de los comerciantes se está hablando de otro tipo de asistencia que a través de provincias se le va a dar, pero todavía de eso no tenemos nada en concreto porque lo estarán evaluando y delineando las características de los créditos en cuanto a tasas, plazos de pago y demás. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y nuestros programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.